Para empezar el día La mujer de 40 años de edad esperaba el transporte para ir a trabajar cuando sujetos armados a bordo de una motocicleta le dispararon Miles de personas fueron desalojadas del centro comercial Perisur en la Ciudad de México luego de que recibieran llamadas alertando de una bomba en el lugar Autoridades revisaron las instalaciones y no encontraron artefactos explosivos Miles de personas sintieron el terror de la amenaza Senadores de Morena y de oposición se dieron con todo previo a la votación para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad La discusión estuvo llena de agresiones Lili Tellez acusó a Morena de votar como perros y hienas Algunas senadoras la acusaron de roba a maridos El próximo año entraría en operación una nueva línea aérea comercial del Estado mexicano Estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional La nueva aerolínea operaría con 10 aviones arrendados, entre ellos el TP-01 Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias Para empezar el día